Un ser humano como para lavarse las manos y decir, ay, ya, no me interesan mis hijos. Es que para empezar, yo en ningún momento me he lavado las manos. Perdón, ¿estás escuchando todo lo que estás diciendo? Señorita Gaby, yo nunca me he lavado las manos en ningún momento. Leopoldo, han pasado 15 años. ¿En 15 años? No saben lo que yo he estado pasando allá. ¿Y tú supiste lo que yo pasa aquí? Nunca te has puesto a pensar siquiera lo que pasa a una persona. Pero tú no te metas. No te metas, por favor. Él la buscaba desesperada. Tuviste la oportunidad de aventarme el dinero en la cara. ¿Pero tú sabes lo que yo pasé en Estados Unidos? ¿Y tú sabes lo que yo pasé aquí sola? ¿Tú sabes lo que tuve que vivir? ¿Tú sabes? Cuando estaba enfermo, ¿quién me cuidaba? No, tú no tuviste todo el tiempo. Aquí tienes a tu mamá y a tu papá. No, esa señora no es mi mamá. Y la respeto porque es la pareja de mi papá. Leopoldo, lo que han pasado es lo que pasan todos nuestros connacionales que se van en busca de un futuro mejor para sus familias. No has sido el único. Yo lo sé. Hay historias de verdad muy lamentables, pero ahora también imagínate y ponte en los zapatos para entender lo que pasa. O que te imaginas siquiera lo que pasa una madre sola con sus niños pequeños que lloran de hambre, que necesitan educación, que se enferman y que pasan toda la noche en vela, que aparte preguntan por su papá. ¿Te importó? Yo siempre quise compartir la comunicación con ella. ¿Sabes lo que hacía? Nunca hiciste comunicación de nada. Me ponía en el teléfono a los niños llorando, diciendo, mira, tus hijos te extrañan. Yo sin poder pagar una deuda para poder venir a México, o pagaba la deuda o comía, o pagaba una renta allá. Ay, pero qué extraño. Me los ponía chantajeándome y llorando a los niños. Andabas de antro y de todo. Aquí el problema es de que tú ya te quites el orgullo tonto y permitas que de dinero. Rosalía, Rosalía. ¿Es en serio que tú andabas de antro, Leopoldo? Me molestó que dijeras eso. Y perdón, Gara. Hasta estabas con otra chica. No estaba de antro. No. Yo estaba trabajando en un antro de mesero. Yo era bartender. Por Dios. Inicié de mesero, después pasé de bartender. Y no te puedo decir que también hasta de lavalosas y en los baños. Sí. Porque uno va a eso, a trabajar. Cada fin de semana trabajas en uno diferente. Y todos los fines de semana. Ah, seguro. Eso ya es pasado. Ya lo que él quiere es remediar, darle a tus hijos lo que es su obligación. Yo quiero y vengo aquí, Gaby. Yo contigo no quiero nada. Yo vengo aquí. Rosalía, perdón, pero aquí es donde está el error. Ellos están tratando su situación de que llevan años de no hablar. Están hablando sobre sus hijos, hablando de sus problemas, de ellos. Pero son tú y mi esposo, todo es solo mi hermana. Rosalía, déjalos. Gaby, pero es que si no hubiera sido por ella, yo no hubiera tenido contacto con Mari. Porque ella fue la primera en cerrarme siempre en las puertas. ¿Y para qué? ¿Qué tipo de contacto tuviste? ¿Viste por tus hijos? ¿Les mandaste algo? ¿Hiciste algo por ellos? No has hecho nada. Leopoldo, a ver. Entonces, ok. Gracias a Rosalía. Pero, ¿por qué no contactaste mejor a su papá? Bueno, su papá siempre ha estado como en una postura de no se quiere meter. Siempre la ha dejado sola. Le apoya económicamente. No lo voy a negar. Me apoya con estar en su casa. Y si el problema para Rosalía es que yo esté en su casa, yo me voy. El problema es que ahora, con lo que estoy escuchando, ella está endeudada. Lo que quiero es que tú entiendas que tenemos deudas. Es que él tiene la obligación de darle a sus hijos tiempo y dinero. Pero tú eres tan necia. Estuvo 15 años fuera y nunca le dio. Quítate esa actitud de mujer empoderada que no eres. Porque todos te hemos ayudado. Pero, esperen, esperen, esperen. Todos. A ver, la actitud de mujer empoderada no se la va a quitar nunca. Es que, permíteme. Y menos por mis hijos. ¿Me permiten? ¿Cómo que tú le has dado dinero? Yo le he depositado dinero. ¿A quién? A Rosalía por medio de... A mí me depositó. ¿Y por qué yo de eso yo no sabía nada? Tú no lo hubieras recibido. Y esas deudas que tenemos de los 15 años que arrastramos, yo abogué ese dinero a las cuentas. Me aventó el dinero en la calle. Sí. ¿Qué necesidad? ¿Y dónde es ese dinero? ¿Ese dinero yo lo abogué? ¿Si fuera otra persona? ¿Qué? ¿Las deudas siguen? ¿De verdad? Yo no hubiera querido ni siquiera darle un peso. Qué extraño, pues, por algo decía yo. No, ha disminuido. A mí mi papá me hizo lo mismo. Déjenme entender, Rosalía. ¿Tú has estado recibiendo dinero de él? ¿Su papá sabe? Sin que Mariana... ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años? No, no son años, es reciente. Hace un mes para acá me hizo dos depósitos. Nosotros tuvimos una fiesta de 15 años que nos endeudamos. Entraron los niños a la escuela, son cuatro, dos de ella, dos míos. Sobregiramos la tarjeta y él me ayudó para que yo pudiera ganar. ¿Por qué? Porque me preocupa la salud de tu papá. Si a él le pasa algo por tantas responsabilidades que él no merece. Escúchame, tenemos cuatro niños. Dos son de él, las obligaciones son de él. Y tú, por tu orgullo, por favor... Hace ocho meses que yo me estoy contactando con su mamá para poderle dejar los depósitos. Por favor, déjame terminar de entender. Rosalía, entonces tu marido sabe... Sí, de los dos depósitos. Sí sabe. No sabe nada. Él sabe, pero no te decimos nada porque tú eres muy necia, orgullosa. Mi papá jamás le recibiría un peso a él. Tú no lo quisieras. Mi papá me ha enseñado... A mí mi papá me ha enseñado a no recibir migajas de nadie. No son migajas. Son migajas lo que está haciendo. No, Mariana. 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 ¿Qué te estás mal? Perdón. Tu papá... Es muy distinto. Tu papá jamás le pediría un peso. Eso estoy de acuerdo. Por supuesto que no. La aceptaría. Jamás le pediría un peso. Ni me dejaría aceptarle ni un peso. No es cierto. Por orgullo tuyo. Porque tú lo haces sentir así. No es cierto. Tu papá lo único que quiere es hacer lo mejor para ti, para los niños. Bueno. Siempre te hemos apoyado. Para que se termine aquí el lío. Sí es cierto. Aquí están los depósitos. Por favor, ¿me lo pueden poner en la pantalla? Aquí están los depósitos que Leopoldo... Pues yo de ese dinero jamás vi ni un peso. Ya lo disfrutaste. Ve. Ahí está tu hija. Ahí está todo. Ahí está. ¿Ya viste cómo aceptaste ese dinero? ¿Tú no te diste cuenta? Esto de postres, ¿crees que ya no sacas adelante y me sacas adelante a mí y a mis hijos? Estás mal porque yo tengo la velocidad de trabajo. ¿Qué malagrado? No, aquí la malagradicidad eres tú porque yo te acepté en casa de mi papá y de mi mamá. Mariana, tú no puedes sola. Y lo peor es que no te está dejando ver el orgullo que traes. No, Mariana, estás mal. Es que yo no te amamos. Mariana, no es tu casa. Mariana, escucha y entiende. Número uno, no es tu casa. Por eso yo digo que yo me voy. Escúchame. No queremos que te vayas así. O me van a dejar hablar o qué hacemos. Por favor, Mariana, uno no es tu casa, es casa de tu papá. Tú no la aceptaste en casa de tu papá. Tu papá se casó con ella. Tú no la aceptaste, no es tu casa. Ni siquiera están casados. Tu papá te ha ayudado todos estos años. Y eso es de reconocer. Y tu papá junto con Rosalía porque su esposa también te ha ayudado, te ha apoyado. Uno tiene que reconocer también. Por favor. No te estoy diciendo que perdones a este señor. Porque perdón, Leopoldo. ¿Tú crees que con estos dos depósitos tú vas a resarcir 15 años de ausencia? Yo no sé que no. Con estos dos, ni con 10 mil depósitos. Pero eso vengo. Tú dices, tú dices, ah, no, es que yo trabajaba los fines de semana porque era bartender, porque lavaba los baños. Entonces, ¿dónde está el dinero? La situación allá es bien difícil. Sí, tuve primero que pagar. Aquí también, ¿eh? Yo lo sé. Aquí también. Yo lo sé, pero junto a mis hijos ya puedo. Leopoldo, allá tú estabas solo. Aquí tu mujer tenía dos hijos que mantener. Porque estabas solo, ¿sí o no? Y si pude, sola, sola voy a poder, ¿eh? Sin ti. Yo estaba... Mire, tengo un ahorro. Y ese ahorro me puede ayudar a apoyarlos de todo este tiempo que... A cubrir los 15 años de pensión. No, es que... A lo mejor no los 15 años. No, 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 señor, no es apoyar. Es que también tienes que cambiar. Perdón. No es apoyo, es obligación. Es tu responsabilidad. No es de que, ay, yo puedo apoyarlos porque tengo un ahorro. No, señor. Hágase responsable. Y me voy a una...